Hoy voy a platicarles de un excelente smartphone con teclado físico, el BlackBerry Q10. Quizás el factor que más representa a los equipos BlackBerry es su teclado. Durante años, la empresa capitalizó la imagen de la productividad móvil en base a este rasgo, y con el lanzamiento de su sistema operativo BlackBerry 10, el factor del teclado comenzó a declinar, dando paso a una nueva generación de equipos con pantalla táctil. El nuevo Q10 llegó a México apenas hace unos meses, y lamentablemente no ha logrado despertar el mismo interés en el mercado, en parte por su precio que no es económico, y en parte debido a que el mercado ha cambiado, y para muchos, la presencia de un teclado físico no representa un rasgo evolutivo. Dotado de un procesador Snapdragon S4 con LTE de doble núcleo a 1.5 GHz y una GPU Adreno 225, el Q10 también incluye Wi-Fi, Bluetooth 4.0 con A2DP y NFC. Cuenta con una pantalla Super AMOLED capacitiva de 3.1 pulgadas, con una resolución de 720 x 720 píxeles, y una respetable densidad de píxeles de 328 píxeles por pulgada cuadrada. Cuenta con 16 GB de memoria interna, 2 GB en memoria RAM, y podemos ampliar su memoria de almacenamiento con una microSD de hasta 64 GB. Además, cuenta con acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad y compás digital. Con una batería de 2100 mAh, el Q10 nos ha otorgado una autonomía de hasta 2 días bajo uso moderado pero constante, y su peso de 140 gramos lo hace sentirse robusto y de calidad, por no mencionar que su superficie trasera es muy agradable al tacto, y que en general se nota una buena construcción y un diseño bien cuidado por parte de BlackBerry. Volver a usar un teclado físico ha sido algo interesante para mí. No hace muchos años, pensé que acostumbrarse a teclados virtuales sería algo que nunca superaría a un teclado físico, pero eso no ha sido así, y al menos en mi caso me sentí de hecho bastante incómodo, aunque la practicidad y la facilidad con la que se escribe en el Q10 me facilitó esa transición temporal. El retroceso de cada tecla es simplemente perfecto, y con muy poca práctica se pueden alcanzar velocidades de escritura casi a la par de la experiencia virtual, por lo que me atrevo a decir que se trata del mejor smartphone que integra teclado físico. Su cámara es de 8 megapíxeles con autofocus y flash LED. Cuenta con detección y captura inteligente de rostro, así como estabilizador de imagen, y puede grabar video Full HD a 1080p a 30 cuadros por segundo. También encontramos una cámara delantera de 2 megapíxeles, con grabación de video a 720p. La interfaz de su cámara es intuitiva y fácil de entender, aunque me hubiera gustado ver algunas opciones adicionales, ya que está demasiado automatizado para mi gusto. Podemos seleccionar 3 modos de funcionamiento, fotografía regular, grabación de video y captura inteligente de rostros, y en fotografía encontramos función de HDR, ráfaga y modo estabilizado, además de modos de captura que incluyen automático, acción, pizarrón, nocturno, así como playa y nieve, mientras que en video solo tenemos dos modos. Para ser sinceros, la calidad es de lo mejor que he visto, perfectamente al nivel de otros equipos Android de gama alta y de cualquier iPhone, incluso superando a varios competidores en cuestiones como reproducción de color, nutidez, saturación y nivel capturado de detalle, algo que usualmente es un tema en donde muchos equipos laquean, y que no es el caso en el Q10 con su excelente cámara, tanto para fotografía como para video. En cuestión multimedia, el tamaño de su pantalla limita un poco la experiencia, aunque lo peor en realidad es el altavoz, que a mi gusto carece de la potencia necesaria. El punto fuerte del Q10 es que retoma la esencia primordial de BlackBerry y la transforma en modernidad, con un sistema operativo muy fluido que en general funciona sin problemas y que ofrece una plataforma de comunicación unificada y fácil de controlar, sin la necesidad de estar abriendo y cerrando múltiples aplicaciones para estar en contacto con la información y las personas que nos importan, algo que en ocasiones se pierde en otros sistemas operativos y que nos obliga a dedicar más tiempo y atención a nuestro dispositivo móvil. Su interfaz es totalmente gestual, y prácticamente todo se maneja mediante pases amplios de nuestro dedo de izquierda a derecha, de arriba a abajo o viceversa, y aunque al principio parece confuso, este modelo de uso en sistemas operativos móviles se vuelve algo muy natural, y que dada la facilidad, se asimila al punto que en ocasiones he llegado a intentar encender mi HTC One deslizando el dedo en la pantalla. Si bien la iconografía y estética general de BlackBerry 10 es quizás demasiado sobria y sin mucho chiste, lo que realmente importa es la tremenda estabilidad del sistema operativo basado en QNX, plataforma de software usada en plantas nucleares, trenes de alta velocidad, así como en otros usos industriales extremos, cuya estabilidad depende totalmente de la misma plataforma que ahora BlackBerry integra en sus equipos. Una de las cuestiones clásicas que terminaron por ser un punto negativo para el fabricante canadiense fue la de BlackBerry Internet Service, cuyo sistema permitía agregar cuentas de correo de manera semi-automatizada, pero cuyo proceso terminó siendo engorroso y lento para la mayoría de los usuarios. Sin embargo, BlackBerry aprendió de sus errores, y ahora el proceso de agregar cuentas, sociales, correo personal y cuentas corporativas es una experiencia muy fácil e intuitiva, y que en cuestión de minutos podremos estar usando nuestro Q10 con todas las cuentas e información relevantes para nosotros. En lo habitual con redes sociales, Twitter mostró ciertos problemas de lentitud al estar navegando en la aplicación, algo inusual, pues en prácticamente todo el sistema operativo del Q10 la experiencia es prácticamente ininterrumpida y sin retardos. Algo que no ocurre con la app de Twitter, que en mi opinión no está del todo terminada y a la altura de las versiones de Android y iOS. Por otro lado, Facebook funciona mucho mejor, aunque siento que ambas podrían mejorarse y entregar mejores tiempos de respuesta. Lo que es un hecho es que entre menor espacio de pantalla, la experiencia de navegación móvil también se reduce, y es que debido a su formato cuadrado, la navegación web es algo más engorrosa y poco práctica, además de que es relativamente muy fácil confundir al equipo y que un swipe de nuestro dedo para navegar hacia abajo lo confunda con el deseo de minimizar el navegador. Así que es un poco tedioso tener que estar reabriendo la aplicación cada que esto ocurre. Si bien, en general, digamos que yo le daría un 7 de calificación al navegador web, porque además rendere las páginas un poco más lento de lo que me hubiera gustado ver en el Q10. Una cuestión que todo sistema operativo móvil sufre en sus primeros años es la falta de aplicaciones disponibles para descargar y que conforma uno de los pilares bajo los que está construido el éxito de Apple y Google y que finalmente, Nokia, Microsoft y BlackBerry tardaron en reaccionar. Si bien, la realidad es que BlackBerry World está bastante bien y aunque las carencias de algunas apps clásicas en otras plataformas son más que evidentes, a modo grosso, yo diría que las apps disponibles en el Q10 cumplen cabalmente con la mayoría de las necesidades que los usuarios que realmente se interesen en el equipo podrían realmente llegar a usar. Además, aplicaciones como esta de CNN México están bastante bien diseñadas y sin ser aburridas, cuentan con las funciones más relevantes que necesitamos en una app informativa. Además, contamos con aquellas apps generadas de manera automática, con las suites de creación de la misma BlackBerry, como el caso de nuestra app o de RPDA, que mantiene fresca toda la información relacionada al mundo móvil y de tecnología en general. App que, por cierto, también está disponible en Android y en Windows Phone y que los invito a descargar. El funcionamiento de la mayoría de esas aplicaciones disponibles en BlackBerry World va acorde con la fluidez del resto del sistema operativo, pero en definitiva, siento que podrían contar con más opciones disponibles, sobre todo para dar esa grata sensación de personalización y de control hacia el usuario. Hace algunos años, estuve involucrado personalmente en la implementación técnica y comercial de BlackBerry en un operador celular en México y evidentemente, mi cariño hacia estos equipos era totalmente subjetivo. Ese amor se desvaneció años después y desde hace un muy buen tiempo, he sido usuario fiel de Android y iPhone en paralelo, dejando de usar BlackBerry desde el 2009. Pero los tiempos cambian y estos días que he probado el BlackBerry Q10 fueron bastante gratos y en lo personal, disfruté más este equipo que el Z10, el cual en mi opinión tiene materiales de fabricación bastante inferiores a los del Q10, además de que el form factor más clásico despertó en mí cierta nostalgia, la cual se transformó en sorpresa cuando noté que este smartphone bien vale su precio y que me pone a pensar en que realmente es una pena que BlackBerry no esté logrando su cometido de volver a competir en el mercado de smartphones, ya que para ser honestos, el gusto de los usuarios, aún de aquellos que fueron fieles incondicionales a BlackBerry, ha cambiado y en definitiva, la empresa canadiense de smartphones ha puesto todo de sí para lograr mejorar. Considero que para variar, el único error de BlackBerry con el Q10 es su precio, que por encima de los 8 mil pesos se encuentra casi al parejo de los equipos insignia de la competencia. Si bien, el Q10 está a la altura de sus competidores en varios aspectos, BlackBerry debió de haber sido mucho más agresivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!